Ahora, Arnaldo, ¿cómo es posible que Dígarriera que él no sabía? Imposible, 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 Leo. No puedo creer. Entonces, pues, ahí se destruye un poco todo lo que se construyó y genera esa imagen de defensa corporativa. Y eso, si es que eso se instaló, significa ya casi casi el autoritarismo, Leo. Porque eso implica que la fuerza pública hace lo que quiere. Hay una visión política, estrategia, que tiene que ver con el ministerio. Si yo hacía eso en mi época, yo le autorizaba al presidente a que me destituya. Porque no puede ser que el ministro del interior, que el comandante de la policía, a cuyo cargo está precisamente esa unidad, no sepa o no conozca qué procedimiento va a hacer su unidad. Entonces, pues, por eso te hablaba de esa defensa corporativa. Porque cuando hablamos de eso, pues, significa hacer nomás y después te protegemos. Pero cuando Riera dice, ¿vos crees que él está mintiendo o está apañando algo? Yo creo que se está protegiendo. Se está protegiendo. Riera se está protegiendo, ¿verdad? O está apañando una situación irregular. Y en ese caso es aún peor, Leo. Porque imagínate, todo el peso de la responsabilidad está cayendo sobre este personal policial. Claro. O sea, él es. Y ahora que estoy hablando contigo y te veo, me recuerda de que en la época de Horacio Cartes ya se dieron ese tipo de actuaciones autoritarias. ¿Te acordás del caso Rodrigo? Te iba a decir eso. Al final, él procesaba a un policía y no la cabeza. El allanamiento a la sede del Partido Liberal sin orden judicial. Lo mataron a él. ¿Quién estaba ahí procesado? Policía. Un pobre agente policial que recibió orden nomás. Alguien, sí. Obviamente no tenía que haber dado esa respuesta al policía, pero, sin embargo, hizo. El otro caso que ocurrió fue el del exdiputado Acosta. ¿Recordás que en pleno enfrentamiento en el 2017 la policía se ve y lo dispara? Sí, le dispara. Y ahora, bajo el mismo gobierno, Cartes, ¿verdad? Ya lo matan. O sea, ya matan a un policía. Antes le dispararon nomás. Ahora ya matan al diputado. Entonces, ¿qué más podemos esperar que pueda ocurrir más adelante? ¡Suscríbete al canal!